El sector de la cultura en el municipio de Guaymaro implementa varias estrategias encaminadas a evitar el contagio de la COVID-19, por lo cual el funcionamiento en varias de sus instituciones se ve inlimitadas, aunque se continúa trabajando en favor del desarrollo cultural. Se han suspendido los espectáculos públicos en la Casa de la Cultura. En estos momentos ellos están intensamente trabajando en el montaje de obras de teatro, en el montaje de obras de danzas, en la actuación de los artistas con los talleres de creación de las artes plásticas. Tenemos un número importante de talleres de artes plásticas en la Casa de la Cultura, que de hecho estamos invitando a nuestros niños. A raíz de la suspensión de las actividades públicas, las agrupaciones musicales del territorio se han visto obligadas a adoptar nuevas formas para que el público consuma su música sin violar las medidas establecidas en el territorio. Lo mismo sucede en otras instituciones como el Museo Municipal de Guaymaro. El museo también mantiene sus puertas abiertas para las investigaciones, para los estudios, para las visitas. Ya está funcionando nuestra sala de la ganadería en el Museo de la Ciudad y que ese viejo anhelo de los trabajadores del museo y de la dirección del partido y del gobierno en Guaymaro, también de la empresa Rectángulo, bueno, pues ya se ha hecho realidad que ahí pueden apreciar un número importante, nada despreciable de piezas museables. Con el propósito de llevar el arte al pueblo, la Galería del Territorio propone en diferentes espacios públicos la exposición personal del artista Pablo Muñoz Fernández, que en esta ocasión llegó hasta la intersección de la calle Libertad y Benito Morel. Hemos sacado la galería porque queríamos demostrarle a toda nuestra isla, a todo el mundo, cómo también nosotros desde Guaymaro podemos también hacer estos juguetes que están hechos en tiempo de COVID y están hechos con material desechable, que es con todos los desechos sólidos del hogar que se votan y desde acá, que esta exposición llevaba un mes, hasta terminar en este mes de octubre, que serían ya dos meses, hemos aprovechado acercar la exposición al lugar por donde verdaderamente las personas pasan y disfrutan de este parque, de este lugar donde también la gente viene a conectarse con el mundo. La muestra personal del artista de la plástica Pablo Muñoz Fernández constituye un ejemplo elocuente de cuánto se puede hacer en favor de la cultura, pese a las limitaciones impuestas por la COVID-19. En Camagüey, Evelio Hernández Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Guaymaro, Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey.